Radioína presenta un corrido que es parte del disco Músicos del Camino Real de Tierra Adentro, el número 49 de la colección Testimonio Musical de México. Se trata de una canción titulada La Llorona Loca. Es una melodía proveniente del poblado de Taos, Nuevo México en los Estados Unidos. Cabe precisar que esta interpretación no tiene nada que ver con la versión de corte humorístico que se hiciera popular con los grupos La Tropa Loca o Los Gliders. Esta letra es de corte romántico y nos habla de un hombre que se enamora de ese legendario ser sobrenatural que llora en las cercanías de ríos o lagunas. A continuación escucharemos con el grupo Sangre de Cristo, La Llorona Loca. Cuídense mis hijos, nos aconsejó mi madre querida cuando nos habló. Ay, por esos campos no van a encontrar La Llorona Loca en su caminar. No salgan de noche, nos aconsejó, pero hoy me lloraba lo que me habló. Yo siento muy malo, yo no la creí, y a la Llorona, yo la perseguí. Y la perseguí, me persiguió, la Llorona Loca, por fin me pescó. Y la perseguí, la Llorona Loca, por fin me pescó. Una noche fría, salió la Llorona Loca, y bailó sin miedo cuando la encontré. La Llorona Loca, era la Llorona Loca, que lloraba ahí. Se me hizo hermosa cuando yo la vi. Y me encontró ella, con su dolor, y aquella tragedia de un perdido amor. Y con la llorona, ese día lloró. Y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré, con esa criatura, yo me enamoré. Y me enamoré, y me enamoré, con Llorona Loca, yo me enamoré. Y en ella conmigo, ella me gritó. Y entrando al río, desapareció. Y esa triste noche, perdido mi amor. Y ahora solo lloró, mi perdido amor. Y me enamoré, y me persiguió. La Llorona Loca, ese día me halló. Y me enamoré, y me persiguió. La Llorona Loca, ese día me halló. Acabamos de escuchar La Llorona Loca. La canción estuvo a cargo del grupo Sangre de Cristo, de Taos, Nuevo México. Músicos del Camino Real de Tierra Adentro. Pieza del acervo de la Fonoteca de la Coordinación Nacional de Difusión del INA. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. El Camino Real de Tierra Adentro.